Argentina y Chile firmaron un acuerdo para avanzar en medidas que potencien la conectividad aérea entre ambos países, informaron hoy fuentes oficiales. El acuerdo se firmó en una reunión mantenida hoy en el Palacio San Martín entre el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta, la canciller Diana Mondino y el embajador argentino en Chile Jorge Faurie, con las principales autoridades de transporte de Chile. Durante el encuentro se firmó un memorándum de entendimiento para avanzar en medidas que potencien el sector aéreo y la conectividad internacional. La iniciativa permitirá ampliar el panorama a toda la región y posicionar a Argentina como posible receptor de nuevas compañías aéreas y a su vez, se abre aún más el mercado para líneas aéreas argentinas en el país vecino. Mojeta concretó la firma del memorándum con Martín Maquena, secretario de la Autoridad Aeronáutica de Chile. El documento tiene como objeto tratar asuntos de mutuo interés en materia de servicios aéreos, con efectos inmediatos y definitivos. Además, en la reunión llevada adelante entre los funcionarios de ambos países, se inició un acuerdo de servicios aéreos que regirá en forma provisional, con sujeción a sus respectivos procedimientos constitucionales y a la confirmación de ciertas cláusulas no aeronáuticas por los organismos de competencia específica como Banco Central y Aduanas, entre otros. En representación de la República de Chile, además estuvo presente el embajador de Chile, José Antonio Viera Gallo y el jefe del Departamento Legal de la JAC, David Dueñas. Por parte de Argentina participaron el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, el administrador nacional de aviación civil, Gustavo Miguel Marón, y en representación de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, Diego Sebastián y Diar, ambas delegaciones cuentan con varios observadores de la industria en general, entre ellos, líneas aéreas, operadores aeroportuarios y operadores de handling.